Por aquí ya es sábado, buenos días, ¿cómo amanecieron amigos? Aquí miren ya terminé de darme una manita de gato, es bien tempranito, apenas van a dar las 7 de la mañana y ya la familia está tomando un cafecito ahí en la cocina. Ya que nos vamos a ir a pasar el día con Dayana y Christian, amigos y Steven, nos van a estar esperando para irnos a dar un paseo. Dayana me explicó un poquito, pero sinceramente no sé ni cómo se llama el pueblo a donde vamos a ir, pero me dijo que se viaja en tren y dice que ahí hay tiendas y que arreglan ya sea la temporada y dicen que están muy bonitos, entonces me sugirió que lleváramos a los abuelitos. Y aprovechando ya que vamos a llevarlos a conocer Steven, aparte fíjense que va a cambiar más el clima, ahorita está fresco, pero del martes en adelante va a bajar la temperatura y como para el rumbo de Dallas es más frío que acá en Austin, entonces allá está más frío. Y fíjense que también nos vamos a encontrar con una amiguita de aquí del canal. Estoy muy emocionada, muy emocionada porque ella se comunicó conmigo por Messenger. Ya hace varios días atrás me mandó un mensaje y me pidió unas fotitos familiares navideñas para hacerlos unos regalitos personalizados y le dije que sí, entonces le mandé las fotos, pero ella me preguntó, creo que fue Antía, me volvió a mandar un mensaje. Como ella sabe que vamos a visitar a Dayana los fines de semana, entonces me preguntó y me dijo que si de casualidad no íbamos a ir nosotros para el rumbo de ellos. y le digo, fíjate que vamos el domingo, pero no sabía exactamente los planes porque cuando le platiqué a Dayana que queríamos llevar a los abuelitos, ella me dijo que tenían un compromiso y que no sabía si iban a poder. Entonces ya después me confirmó y ya me platicó todo esto del paseo que vamos a hacer y pues ya entonces le mandé mensaje a nuestra amiga Yolanda y es Yolanda Ochoa y le comenté que sí, vamos a ir, pero no vamos a estar ahí donde vive Dayana, que nada más vamos a pasar por ellos y de ahí nos vamos a ir al pueblo que Dayana me comentó. Entonces me dijo que no hay problema, ella creo que vive una hora de donde vive Dayana y dice que pues no hay problema, que nada más nos vamos a ver en el estacionamiento, nada más va a ser un saludo bien rápido, pero bueno, yo estoy muy contenta y emocionada por conocerla o conocer a su familia porque me imagino que va a ir con sus familiares, pero bueno, pues nada más va a ser rapidito amigos, pero pues como quiera vamos a darle ahí su abrazote y pues a conocernos y saludarnos y agradecerle por los detallitos que nos van a llevar. Así que sí, ya me están esperando, ya ahorita ya nada más ellos terminan ahí el cafecito y nos vamos porque yo estaba aquí supuestamente arreglándome, pero ya terminé, ya estoy lista. Miren, en esta ocasión nada más vamos así con pantalón y este suetercito. Es un conjuntito, miren, es una blusita de estambre con un suetercito. Este lo compré en Shein. La vez pasada no sé qué ropa les enseñé, no recuerdo, y varias de ustedes me preguntaron que dónde lo había comprado. Como yo nunca les digo dónde compro la ropa ni nada, ni les enseño el outfit porque luego me preguntan. Pero sí, este fue de Shein, me gustó porque es el conjuntito, la blusita y el suetercito. Miren por aquí con quién me encuentro, con nuestra amiguita Yolanda. Yolanda Joan. Hola. Niñas. Hola. Hola. Yo aquí nos estamos saludando de rapidito y pues muchas gracias. Ay, no, no, gracias que no sé si se desviaron mucho que... No, no. No, qué bueno, qué bueno. De verdad, muchísimas gracias, muchas agradecemos. Y más que nos tomaron el tiempo de venir hasta acá y... Lindo detalle, muchas gracias. De verdad porque se me hacen una familia excelente. Oh, muchas gracias. Me vale la pena seguirnos. Oh, gracias. Gracias, de verdad. Muchísimo gusto. Ay, sí, sí, que no sea la última. Ahorita como vamos a ir a avancear tantito, pero no más que vamos de pasada, ¿no? Pues venimos. Ay, sí, ojalá hasta la que podamos ir a comer o algo. Sí. Claro que sí. Además, sí, claro que sí. Hacemos el tiempo. Y acá está bien toda la familia. Ya están listos. Aquí estamos todos, aunque sea un ratito. Sí, de pasadita. En el nombre del padre, oh, 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 pinojo san, pues van a recibir a tu familia amar. ¡Ah! ¡Ah! ¡Fíjate! ¡Fíjate! ¡ Osaka! ¡Béname acá! ¡No me acá! ¡Mmm! ¡Qué tono de beso! ¡Béname que me te dé! ¡Rácil! No me pasa loco gets usado. ¡No me weirdo o no me toqué! La sangre ya amada. Este es mi abuelito. Es mi abuelito. Mi abuelita, la abuelita. Pasa, la abuelita. Hola, mi amor. Hola, mi amor. Hola, mi amor. Papi, papi, ya estamos aquí conociéndote. Sí. Te estoy conociendo apenas, chiquito. Sí. Conociéndote, mi amor. Sí. Se está riendo, se está riendo. La sangre ya amada. ¿Quién es, papi? ¿Quién es? ¿Quién es, papi? No. No, no, no. No, 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 no. Sí. Sí. Yo quiero fotos. Cuenta, 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 cuenta. Ay, qué chiquito. Steven, Steven. Me quedas siento de Steven. Ay, Steven. Con los dos abrázándolo, con los dos abrázándolo. Abrázalo. ¡Cuidado atrás! ¡Steven! ¡Steven! ¡Ella me cansó! ¡Ella es un muñeco mío! ¡Volvete papi! ¡Qué bueno que ya están aquí! ¡Un regalito de la abuelito! ¡Miren! ¡Está bonito! ¡Vaya que sí! ¡Me encantaron! ¡Vaya que sí! ¡A ver que te ponga tu mamá esa camisa! ¡Ves pónsele! ¡Pónle esa! ¡Pónsele! 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 ¡Pónsele para la foto! ¡Tiene camisa papi! ¡Tiene camisa papi! ¡Tiene camisa papi! ¡Tiene camisa papi! ¡Qué bonito! ¡Gracias mamá! ¡No se asustó ni nada eh! ¡Está tranquilo! ¡No se asustó ni nada eh! ¡Bes pónsele! ¡Vas a suspirar! ¡Adiós! ¡Está tranquilo! ¡Está tranquilo! ¡Te vamos a agarrar la equipa! ¡Te vamos a agarrar la equipa! ¡Te vas a la hermosa ya! ¡No se asustó ni nada! ¡Sue tu camisa papi! ¡Es tu camisa de garocha! ¡Camisa garocha! ¡Comjen! ¡No se asustó! ¡Qué hermoso! Un garuchito tejado. Yo lo tenía, hija. Un garuchito tejado. ¡Qué hermoso! ¡Qué guapo! ¡Ay, qué guapo! ¡Ay, qué bonito! La de la red bonita también. Esa, el color negro. Y la verde también. ¿Qué guapo también es esa? ¡Ay, qué bonito se ve! Sí. Qué guapo. ¡Qué guapo! Ay, qué guapo. ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo está! ¡Qué guapo está! Qué hermoso. Qué hermoso. ¡Es que es muy hermoso! Ya andamos aquí. Vamos en camino ya para subirnos al autobús Yo pensé que era tren, amigo Es tren, sí es tren ¿O sí es tren? Entonces me estás engañando Qué tremenda Estás tremenda, chamaca Mira, mira Oh, yeah Oh, yeah Vaya Ahí va gente Ahí va gente Sí. 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 All right. So you get up here and then check that 12 bus and take the money from the other. Where I was at? Up in the 20th of the other day? Oh, it was cool. Ya llegamos. El abuelito ya empezó que quiere fotos Diga queso Eso Qué bonito está aquí, mire Ahorita nos tuvimos los caballitos Ajá, mirad, ahí están los caballitos ahí Pero se me hace que se pone bonito al rato En la noche Mira Va a estar bonito ahorita en Navidad Mira, están como que arreglando apenas ¿Verdad? Para Navidad Mira qué bonito Es el que estás hablando, mire Creo que es este, ¿verdad? Mira Es este aquí, mira No, 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 es por lo norte Hay que comprar los boletos Mira, en este, en este Está bonito, ¿verdad? Ahora sí Pero espérate que paguen los señores Oh, qué bonito Oh, qué bonito Tú, Cristian, ¿qué pedís? Bread cakes Ándale ¿Te dijo? Lo mismo que en Andrés Oh, no, mi envasque de camarones Y ellos, mi sueño Era el mismo que Cristian Igual que Cristian Y aquí está un boduquito hermoso Con postre de Steve Ándale Una teta bien calientita Sí, papá Miren, además, ay, qué seriedad Qué seriedad tiene usted Qué hermoso Estoy viendo el agua, amigos Miren, estamos aquí en el restaurante Pero, bueno, vamos a esperar un ratito Y yo creo que no nos vamos a quedar mucho tiempo Porque, al parecer, va a estar lloviendo Toda el resto de la tarde Así que nos vamos a tener que regresar Más que nada por el bebecito Más que nada por usted ¿Verdad que sí, papá? ¿Sí? ¿Sí? Y me ha vuelto la cámara ¿Qué pasó? Billeteros para el café y la crema Mira las tazas de botita, mami Qué bonitas Mira Estas no las había mirado Normalmente sacan en las tiendas de aquellas Pero esta está bonita ¿Cuánto está? 15 dólares ¿Eh? Pero mira De todos los colores Sí Ay, no Hay unas cosas hermosas en estas tiendas Miren Una tacita con el muñeco de nieve Mira, mami El muñeco de nieve bien cómodo Bien cómodo Ah, sí, ahí hasta arriba también Mi papá viene Ay, esa está bien bonita Hay su tapadera, ¿no? Ah, sí Creo que sí Pero mira Tiene aplastado ahí en el chocolate Donde se sienta él Sí Entonces Es nada más como de lujo Así de lujo Sí ¿Qué precio tiene? Ay, hasta la cosa agarrarlas No tiene precio 17 dólares 16 16.99 Qué hermosa Miren esta Ay, esta está bien bonita también Mira Con la agarradera de madera Mira Mira También 17 ¿Esto qué es? Estos son jaboncitos, ¿no? No Ah, ¿qué es? Ah, no Son cremitas, mami Para los labios Mira Aquí está la galleta Ah, mira el de la galletita A ver A ver Este es En 5 dólares Wow Mira qué bonita Es una cremita Cremita para labios Estos son los gorritos Mira Ya nos dejaron Los muchachos Se fueron hasta allá Sí, como las que tengo yo En la chimenea Son los gorros Ajá Vamos a caminar para allá Dulces Tienen de todo No nada más de navidad Pensé que tenían Mira, puedes probar Las nueces ¿Quieres probarlas? Pueden probarlas A ver Se le alza la tapadera Se pone una nueza aquí Para cada quien Ya se cierra Y a ver Son nueces garapiñadas ¿Está buena? Mira A jugar en azul con blanco Todo Mira qué hermoso Ajá Las esferitas Y las tienen transparentes Mira Estas son como aplastaditas Y estas ya están Más redonditas Mira Mira los cascanueces también Es bonito Ropa para niños Acá Mira el charpe Mira Los charpes La pistola que quería papi Mira Ahí está la pistola Con un gancho De ropa Y ahí venden las bolas Aparte Mira Para tirar Las bolitas Ya terminamos El paseo No nos dejó el agua Seguir con el paseo Amigos Pero Como quiera lo disfruta Feliz lunes ¿Cómo están? Por aquí voy a tratar De hablar un poquito bajito Apenas van a dar las 7 de la mañana Y ya tiene ratito Que yo ya ando levantada Ya estando lavando Miren Pero ando tratando de hacer el mínimo de ruido Porque mis papás siguen durmiendo Naomi también Ya mis leo ya se fueron a trabajar Y esta semana Creo que sí les dije Pero van a estar de vacaciones por acá No va a haber clases Ya que este jueves próximo Es día de acción de gracias por acá Es un día festivo Y se festeja a lo grande Por acá las familias se reúnen Así que pues vamos a estar haciendo las compras Ya en estos días Para hacer la cena Y pues sí Ya ahorita pues vamos a aprovecharnos Que vamos a estar de vacaciones Porque pues tengo que llevar a Naomi Es como si yo también tuviera clases Así que esta semana no vamos a ir Y mis leos nada más van a trabajar hasta el miércoles El miércoles parece que nada más mediodía Ya de ahí van a descansar Pero oigan Cuando uno dice Ay vamos a descansar Cuando se tiene que regresar al trabajo O a la escuela O X Ay no Como uno batalla En la mañana No nos queríamos levantar Ni leo a trabajar Ni yo a hacer lonche Porque pues ya Desde cuando Viernes Viernes, sábado, domingo O sea todo fin de semana largo Y pues ya hoy nos costó Amigos Pararnos Como se acostumbra O se malacostumbra Uno tan rápido Pero bueno Déjenme enseñarles El regalo Que nos dio nuestra amiga Yolanda Que amiga Están preciosos A todos nos han encantado Estos detallitos que nos enviaste de verdad Muchísimas gracias Y amigos Por si están interesados Les voy a dejar la página De nuestra amiga Yolanda Aquí abajito Aquí se las escribo Y se las dejo En la cajita de información Porque ella Pues realiza Unos trabajos Personalizados Tan hermosos Miren nada más La belleza Que vamos a poner En el árbol Miren Con nuestra foto Familiar Merry Christmas Es una banquita Miren Es una banquita Que hermosa está Por la parte de abajo Dice Familia Gómez En donde uno se sienta Merry Christmas Y en el respaldo Está la foto Familiar También En la parte De atrás Ay no Está preciosa Me encantó Y miren Esta belleza No se distingue Porque pues La colcha Es blanca Pero es Mis dos angelitos Por aquí Y este también va Para el arbolito Por acá están Los portavasos Estos van Para mi carro Amiga Los vamos a poner Estos van en el área Donde se ponen Las bebidas Ahí en el carro Pero miren Que belleza Están preciosos Me encantaron Y por acá Los vasitos Ay no amiga De verdad Están hermosos Miren esto amigos Promesas De Dios Para mí Y este es De mi esposo Y está lleno De versículos Bíblicos Si puedes Filipenses 4.13 Clama a mí Yo te responderé Jeremías 33.3 No hay nada Que yo no pueda Hacer por ti Marcos 10.27 Mi mano Te sostendrá Isaías 41.10 No hombre Está hermoso Este es Para Leo Y este Es para mí Miren nada más Promesas Promesas De Dios Para mí Victoria Con amor eterno Te he amado Yo peleo Por ti Deuteronomio 3.22 No hay nada Que yo no pueda Hacer por ti Marcos 10.27 Ay no amiga De verdad Están hermosos Miren amigos Que belleza Y este Este es Para Naomi Miren nada más Así que pueden Pedirlo En inglés Pueden pedirlos En español Y este Para mi Dani No hombre A mi Dani Le encantó Amiga Miren Miren nada más Que belleza La bandera De Estados Unidos De Estados Unidos Por acá Está hermoso De verdad Amiga Muchísimas Gracias Amigos Les comparto El Instagram De mi amiga Yolanda Se los escribo aquí Y se los dejo abajito En la cajita De información Ella vive En el área De Dallas Para todas Aquellas amigas Que estén interesadas En hacer ornamentos Para su arbolito Personalizados O dar un regalito Siento que esto Es un hermoso Detalle O visiten su página Para que ustedes Puedan ver El trabajo Que ella realiza Y aquí ya Acomodamos La banquita familiar Y mis angelitos Por acá Miren Que bien Quedaron ahí Ay no me encantaron Y ya por ahí Llegó un peludo Mírenlo Buenos días Ya lo desperté Según yo No estoy haciendo ruido Y ya me escuchaste Buenos días Ya andamos por aquí Preparando Una cremita De calabaza Aquí ya tenemos La calabaza La calabacita O el zucchini Y también le pusimos Una cebolla entera La partimos así En cuatro Y unos cuatro Dientitos de ajo Unas zanahorias Y esto nomás Lo vamos a rostizar Con un poquito De aceite de oliva Lo metemos al horno Unos cuarenta minutos O hasta que esté Blandito todo Para licuarlo Aquí ya andamos Preparando La cremita Le pongo un poco De caldo Y ya Cuando está Toda la verdurita Cocida Ya se la añadimos Que le faltó Un poquito Tenía que Rostizarse más La calabaza Pero como quiera Pues así ya queda bien Miren La cebollita Los ajos Todo hasta aquí Y aquí ya lo pongo En el vaso La licuadora Para Para irlo licuando Todo Y miren Por acá hice un picadillo Bueno Es pollito Como a la mexicana Nada más que no le pongo Chile Nada más es tomate Y cebolla Y para acá Estamos formando Los Los sandwichitos Miren Ya me embarré La blusa Miren Va a quedar así Tostaditos Para acompañarlo Con la cremita Y aquí mi mamá Me anda ayudando Para poner la mesa Que miren Ya quedó La cremita Y vamos a acompañarlo Con un sandwichito De pollo Y este está bien Doradito Miren Ahí están Los demás platos Y ahora sí Vamos a comer Y pues provechito Amigos Y Y Y Y Y Y Y Y Y